Pero antes que nada quiero agradecer la presencia aquí del doctor Rolando Fuentes Berain, muchísimas gracias doctor por haber aceptado nuestra invitación, y de Antonio Tobar, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Germán. Ellos representan a los vecinos tanto de las fuentes como del Renacimiento, que últimamente tanto el doctor como Tobar, en un sentido no mediático, han estado denunciando ante la autoridad una serie de barbaridades que vienen sucediendo en esta zona, que se ha convertido, digo yo, no ellos, yo lo digo, en la zona del prostíbulo VIP de Celaya. Doctor, ¿cómo están viviendo? Pues mira, sí, estamos observando tristemente porque tú debes saber que la Dirección de Desarrollo Social nos nombra en una asamblea como presidente de Colón y estamos pugnando porque se respeten los reglamentos más que ahuyentar, porque ahorita es muy difícil que se retiren esos establecimientos, pero pues que se apeguen a las normas, porque tanto las familias de la Colonia de las Fuentes, donde vive el señor Antonio Tobar, como las familias del Renacimiento padecemos el exceso de ruido, la gente que sigue bebiendo después de las horas de cierre, el que traigan grupos en vivo cuando no tienen permiso para eso, que se les otorguen los permisos, que invadan las banquetas y pues que hagan sus necesidades fisiológicas y en la calle después del cierre porque ya bebieron y ya lo sacaron del lugar. A ver, Toño, yo no acabo de entender. Está bien que autorices porque hay que divertirse, todo mundo tenemos derecho a la diversión, pero por ejemplo, autorizan antros sin estacionamiento y entonces uno de los problemas que tienen ustedes es las banquetas, de las que ya hablas tú, pero también que llegan y se estacionan afuera de tu casa y ni entes ni sales. Sí, así es. O como tu caso, que estás denunciando ante la Contraloría, que por ejemplo la discoteca da la ventana de una persona. Exactamente. Sí, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Mucho gusto conocerlo al doctor. No tenía el gusto, a pesar de que somos vecinos. Precisar que no vengo en representación de la Colonia de las Fuentes. Hay un presidente, yo por iniciativa propia, porque estoy harto, harto de que la autoridad conceda permisos a diestra y siniestra, fomentando el alcoholismo de nuestros jóvenes, que en lugar de cuidarlos los estamos induciendo al vicio. Yo de lo personal me atreví a hablar con algunos vecinos, a hacer un escrito al presidente municipal y a la Contraloría para que me explique como ciudadano, en base a mi protección, de mi hogar, porque tenemos todos derecho a un hogar digno y así lo marca la Constitución y las autoridades tienen obligación de respetar nuestros derechos humanos como familias, no nada más respetar el derecho del trabajo de una persona que prende o pone un antro sin ver todas las afectaciones que tiene en su entorno. Harto de esa situación con nuestro municipio, me atreví a preguntar con algunos vecinos su inconformidad o disconformidad y varios me lo hicieron saber. Pocos quieren entrarle al toro, como dicen, pero vamos, si no lo hacemos, si no protestamos, pues la autoridad va a seguir omisa, va a seguir concediendo permisos, licencias y demás. A ver, doctor, hasta donde yo recuerdo deberían de haber sido consultados los vecinos por parte de la autoridad. Sí, eso está en la ley, es un reglamento que no están ellos cumpliendo, principalmente Antonio Fuentes Malacat, de Desarrollo Urbano. Y el regidor de Desarrollo Urbano, que es del PRI, que se supone. Sí, curiosamente él es el que al día siguiente, que sacamos la primera nota que aparece a las ocho columnas en el periódico local, él dice que sí existe el uso de suelo, me llama mucho la atención que Rodolfo Segura insista en que hay uso de suelo, posiblemente es porque él tiene también un interés muy personal, ahí en su constructora, al lado, arriba, en donde está esa placita de Arboledas, pues hay un lugar que se llama, creo que el Drinks, y creo que eso... ¿Verdad que hay conflicto de interés? Sí, hay conflicto de interés. Pero por lo pronto, ¿desarrollo urbano nunca consultó a los vecinos? No, nunca nos ha consultado y sigue en esa tónica. Además, no da respuesta, nos cita en febrero con el alcalde a una reunión y un poco incómodo, Antonio Fuentes Malacat me recibe a mí, me planta el señor Ismael Pérez Ordaz, me planta y él me recibe, pero a regañadientes, empieza a querer hacer una cosa que le pedimos, que es nuestro derecho de petición de otra índole, pues no lo hace, simplemente no lo hace nunca. Ahora, está involucrado el desarrollo urbano que han conseguido los permisos, luego está metido el IMEC, ya me están diciendo que nos vamos, está metido el IMEC que no ha ido a hacer absolutamente nada, y fiscalización. Sí, sobre todo el IMEC, porque a regañadientes, Leobardo Cornejo obedeció a la petición que ya habíamos hecho por escrito y que no contestó en tiempo y forma, porque tenemos 15 días para recibir la respuesta y hasta que lo quemo en frente de Ismael es cuando él va y hace una inspección y pone un correctivo. Entonces, bueno, parece que estamos rogando. Como dice Antonio, vivimos en colonias donde pagamos un predial bastante alto, pagamos nuestros derechos para vivir en paz y no nos dejan. Toño, se nos fue el tiempo. Lástima, hay mucho que hablar de este tema. Pero ahorita nos ponemos de acuerdo, porque yo creo que vale la pena volverlos a invitar, si ustedes me lo permiten, y a lo mejor conceder los 21 minutos que tenemos directamente al aire para que nos platiquen toda la problemática. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Para que la autoridad escuche todo esto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu foro.